Bueno, Gustavo, ¿cómo estás viendo la pre-temporada? Bien, bien, por suerte adaptándome al grupo y trabajando en los físicos que eran los más importantes. ¿Cómo te viste en el partido? Bien, bien, pensé que hicimos un buen primer tiempo, y por ahí el tema de los cuales fueron casuales, pero bueno, sí, estamos. Sí, si bien me falta bastante, pero bueno, uno trata de trabajar al máximo para ponerse a punto, para llegar bien al 28. ¿Cómo te sentiste todo el primer día? Bien, bien, tranquilo, me recibió muy bien, muy organizado, así que contento y con mucho creativo. Bueno, muchas gracias. Gracias.